El día de hoy estamos haciendo el cambio de bujías en una Honda CR-V del 2009 Para empezar vamos a localizar donde están las bujías Son cuatro bujías las que lleva abajo de esta tapa de aquí de este cover Lleva cuatro tornillos para el cual vamos a usar un socket de 10 milímetros Previamente ya quité yo los tornillos Estas son las, estas, los lugares donde estaban Pasamos a remover la tapa En esta sección de aquí lleva otros cuatro tornillos que sujetan los La donde van las bujías Una, dos, tres, cuatro Previamente ya también quité tres de los tornillos Con el mismo socket que he estado usando Asegurarnos que es uno de extensión larga Porque tenemos que llegar a profundidad Como en este tipo De aquí Ya vea una vez que hayamos quitado los Los tornillos que sujetan procedemos a levantar Lo cual vemos es prácticamente fácil Pero tenemos que remover lo que viene siendo la conexión Para lo cual tiene un pequeño clip Que también es muy fácil de acceder Sacamos completamente Como podemos ver aquí pues a, pues una pieza larga Entonces vamos a tener que usar una extensión Larga de cinco octavos Para, para bujía Como podemos ver Esta bujía Ya hizo su trabajo por Cien mil millas Realizamos la comparación de las bujías Que, que sean prácticamente las mismas Pedimos que fueran las originales Cuando fuimos a la refaccionaria Así, para no interferir en En, en el trabajo de la máquina Desde su fabricación Este tipo de, este tipo de bujía Ya viene, ah, precalibrada Ah, de fábrica Parece ser que recomiendan que sea Alrededor de cuarenta Milésima Voy a proceder a, a medirla Como podemos ver Ya viene precalibrada A cuarenta Milésimas Ya una vez Una vez que nos Aseguramos que estuviera Precalibrada a cuarenta Ah, procedemos A insertarla De nuevo Para la cual es Necesario que Pongamos la La bujía Primero en En el socket Asegurarnos de que Enzamblo bien En la goma que tiene el socket Adentro Y así Con cuidado A Introducirla En el orificio De, de donde va Esto es para que no Ah, vaya a caer Ningún tipo de basura O algo Lo hacemos con Con cuidado Llegamos a donde topa Entonces Y ya Iniciamos A Apretar Ya que hayamos llegado Al tope Vamos a Apretar Pero sin Exceder la fuerza Dado que no Queremos que Que se llegase A quebrar La La bujía Ok Retiramos El dado Y básicamente Esa es La instalación De De la bujía Ah Procedemos a Poner nuevamente El coño A donde topa Hacemos la conexión Antes de De atornillarlo Y de Insertarlo Bien Segurarnos Que escuchamos El El sonido Del Del clip De la conexión Ya estando Ahí Vamos a proceder A poner Su tornillo Que lleva Aquí Y Concercuentemente Pues vamos a Seguir Con el resto De las cuatro bujías Que vienen siendo Estas Estas tres Perdón El restante De las tres bujías Lo apretamos Ese es El procedimiento Con la primera bujía Consecuentemente Pues Seguimos Con las Con las otras Tres Lo cual Es el mismo Procedimiento Ah Perdón Por la iluminación No tengo Mucho Aquí Ah Liberamos El El Coil Del switch El externo Del switch De la conexión Lo tiramos Hacia atrás Y procedemos Nuevamente A la extracción De la bujía Ya hemos sacado La segunda bujía La chequeamos Nos aseguramos De que no Ah Veamos Nada Fuera de lo común En el desgaste Parece que 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 está bien Ah Y la reemplazaremos Con la Con la nueva Nuevamente Nos aseguramos De que Este precalibrada A 40 Y básicamente Es el mismo Procedimiento Como podemos ver Es Demasiado Sencillo El Hacer Este Cambio De bujías En esta Camioneta Una CRV Honda Del 2009 Motor 2.4 Como podemos ver Estos son Los tornillos Que sujetan El cuello De la De la bujía A Asegurarnos Que Vayan En esta Posición Va Uno Corto Uno Largo Uno Corto Y Uno Largo Como podemos ver Los podemos Apretar A mano Casi Hasta el Fondo Ya Estando Ahí Nuevamente Se necesita Un socket De 10 Milímetros 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 Para hacer El Apretado Final Ya Que Esta Largo Esta Parte Se necesita Uno De 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 Estos Largos Para poder Alcanzar Hasta La Parte De La Tuerca Tercera Bujía Nuevamente El Desgaste Es Normal Por lo Cuál Procedemos Nuevamente A Solo Hacer El Cambio De De Por La Nueva Bueno Ya He Finalizado De Poner Las Cuatro Bujías Y Prácticamente Se Viene Haciendo El Cambio De Bujías Lo Único Que Faltaría Pues Es Acomodar Nuevamente La Tapa Que Cubre Esta Sección La Cual Lleva Sus Sus Cuatro Turnillos Cuatro Tuercas Como Podemos Ver Estos Son Los Cuatro Dos Tornillos Y Dos Tuercas Que Lleva Las Dos Tuercas Van En Esta Parte De Aquí Los Cual Voy A Poner Manualmente Posteriormente Las Las Voy A Ajustar Con El Socket De De 10 Milímetros Y Los Tornillos Vienen Siendo Estos Van En La Parte De Atrás Nos Apretamos Manualmente Hasta Donde No Sea Posible Y Pues Prácticamente Ese Sería Todo A Compretar ¡Gracias!